Bueno, sobre el mismo tema, y me pidió intervenir el consejero a la presidencia, asesor de la presidencia municipal, el ingeniero Ricardo Reyes. Ricardo, ¿cómo estás? Cuéntame. Buenas tardes. Armando, muy buenas tardes. Gracias por tu espacio. Sí, escuchando muy atentamente la participación del arquitecto Próspero Tapio, muy amigo. Me gustaría puntualizar algunas cosas, si me permites. Adelante. Gracias. Fíjate que sí existe, sí existe esta parte que el arquitecto estaba comentando, les adelanto y te adelanto a ti y al público, que justamente el día de ayer se entregó formalmente la carta de participación de Fonatur en esta mesa de trabajo técnica que bien ha designado el presidente municipal para tocar los temas de movilidad. Cabe destacar también que la semana, hace dos semanas, se firmó también la misma carta de participación en la mesa técnica con el ingeniero Rendón de SST. También ya se tiene el acercamiento con Capufe. Pero lo importante de esto, Armando, en relación a lo que comentaba el arquitecto Próspero Tapia, es lo siguiente. El proyecto de Fonatur, ya se logró bajar el recurso para los estudios por parte de Fonatur Federal. Esto lo conseguimos la semana pasada. La semana que viene, la próxima semana, vamos a invitar obviamente a los medios de comunicación, desde luego a ti, porque pretendemos tener una rueda de prensa en donde estén Capufe, SST, la autoridad municipal, Fonatur y todos los involucrados en esta mesa técnica. Es primordial la importancia que tiene el gobierno municipal para atender esta situación, Armando. En ocasiones hay veces que no acabamos de entender mucho, que hay una cuestión municipal, hay una federal, hay una de Capufe. Inclusive la Guardia Nacional también la tenemos convocada. Y en relación a los accidentes, te comento, la próxima semana, el día 9 de junio, nos entrega SST en conjunto con la Guardia Nacional el protocolo de actuación para que cuando haya accidentes se abra la carretera de forma gratuita. Y también este protocolo es para que puedan interactuar las diferentes equipos de emergencia, como policía municipal, bomberos, ambulancias y la Guardia Nacional. No es sencillo porque tenemos que interactuar con diferentes dependencias, pero lo que sí te puedo confirmar y asegurar es que existe la capacidad del equipo técnico de presidencia municipal, de las instituciones como SST, Fonatur y todos los involucrados, Armando, para darle la atención a estos temas. Estamos trabajando a marchas forzadas para que se haga, la próxima semana se los estaremos comunicando a todos y la verdad que los avances son muy significativos. También estamos esperando la próxima semana, el día 9 de junio, recibir el convenio de participación en colaboración con SST para que el gobierno municipal ya podamos interactuar en la carretera transpedicional. Yo te puedo decir que como uno de los miles de usuarios de la carretera, estoy seguro que coinciden conmigo, pues de eso pedimos la limosna porque sí se ha mostrado una falta de coordinación, esta que estás hablando, que bueno que ya se está dando, pero cuando ocurren estas cosas, pues hay ausencia de quien está ahí, está ahí encargado de esto precisamente, de estas emergencias. Un equipo élite de coordinar este tipo de situaciones que cabe eso más que el cuento. Eso se llama gestión de la información, Armando, y tienes toda la razón. Actualmente la carretera transpedicional es federal, tiene que interactuar la Guardia Nacional. Entonces, el convenio que se está buscando es para tener un protocolo en el que cuando existe un accidente podamos interactuar, bomberos, Guardia Nacional, Policía Municipal, para que se dé esta acción. También te adelanto que parte de las acciones inmediatas, porque decías ahorita, ¿qué acciones inmediatas vamos a tener? Acciones inmediatas son retornos de emergencia a cada kilómetro en la carretera transpedicional, para que se puedan abrir y se desfoguen inmediatamente los vehículos. Pero todo esto te lo adelanto, lo quería puntualizar para que la comunidad esté informada. Se está trabajando, se está haciendo, es multidisciplinario, y te acabo de compartir una fotografía de la reunión que tuvimos el día de ayer interinstitucional, para que veas cómo estamos trabajando, pero la semana que entra tendremos muchísima más información, que estoy seguro que será de mucha utilidad para la comunidad. Eduardo, ¿quieres comentar algo? ¿Cómo estás, querido Ricardo? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Para comentar el tema de los retornos de emergencia a cada kilómetro, si habrá que ver la vigilancia, porque la idea es que si estos se vuelven casi cotidianos, el tema es precisamente que pueden causar estos accidentes adicionales, estos retornos no autorizados o temporales o de emergencia, ¿no? Ese también es un punto importante. Te comento, te comento, Eduardo, esto lo estamos haciendo en conjunto con las normas oficiales, las de CCT, pero mi redón, director, CCT, no es una, no es una locura, estos retornos de emergencia van a estar cerrados. Entonces, va a haber vallas de emergencia que solamente cuando el protocolo se active, la Guardia Nacional, o en este caso la Policía Municipal, que ya tendremos interacción con el convenio de colaboración y participación, serán los únicos facultados para abrir este retorno en donde se necesite para desfogar el accidente. Este tipo de acciones, repito, no son locuras, se han estado revisando. Tenemos más de dos meses trabajando en este protocolo y interactúa también la Guardia Nacional. Y ha entrado en gastos, ojalá, a Capufe, levante los letreditos esos que tiene tirados ahí, ¿no? Fíjate, fíjate que está, Armando, esto lo platicamos contigo hace tres semanas. En estas tres semanas, personalmente, yo me he sentado para comentar este tema. Ya se empezaron a levantar del lado Cabo San Lucas hacia San José del Cabo, aproximadamente hasta donde está el tema de la paventación del reencarpetado. Ya están levantados. Veo que va a un 50%, pero sí, ya se está atendiendo eso. Nosotros lo que vamos a hacer es señalarlo y estar al pie puntillas ahí señalándolo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que les quería comentar, Armando. Ok. Gracias, gracias, Ricardo. También lo que está pendiente son los accesos adicionales en el tramo carretero de cuota, ¿no? Para que haya más acceso, como por ejemplo el del aeropuerto que llegamos a platicar de San Lucas. Sí, 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 desde luego. Mira, ahí hay unos temas que obviamente no es para una entrevista porque hay temas de terrenos, hay temas de polígonos, hay temas de terceros, de privados, pero sin lugar a dudas los tenemos considerados para una siguiente etapa, ¿no? Pero como dijeron ahorita por ahí es, ¿qué vamos a hacer ahorita? La próxima semana tendremos muchísima más información, pero la verdad es que hay que reconocer lo que está haciendo tanto Fonatur como SCD porque por ahí no hay recurso, no, no hay recurso, pero sí hay voluntad, sí hay señalamiento vertical, sí hay horizontal y se están haciendo los proyectos. Sí, ya, ya, y debe haber ingenio para resolver estos problemas. Claro, desde luego, y lo estamos haciendo. Te agradezco mucho esta llamada que es muy oportuna porque pues la gente, obviamente entre nosotros, entre la gente, pues queremos saber, ¿no? Desde luego, y están en todo su derecho, y lo seguiremos informando, pero con respuestas muy puntuales, así es como lo hemos estado trabajando con el presidente municipal y con todas las instituciones, y la verdad que me da mucho gusto, este, la próxima semana van a tener noticias muy puntuales. Muy bien, ya publicamos la fotografía que nos acabas de mandar, o lo estamos haciendo en este momento para los que nos están viendo por Facebook Live. Sí, ahí puedes ver que está Felipe Veiles de Fonatur, este, lo puedo decir, digo, se los adelanto, este, Fonatur Federal va a intervenir para crear el proyecto ejecutivo de esta, de este paso deprimido o elevado, está también Javier Rendón, de SST, también UCIACIA, y está tu servidor, y eso fue el día de ayer. Entonces, la próxima semana tendremos más información. Ya, mientras no tengamos que llegar a pedir también ayuda psicológica para todos los que nos vemos atrapados en esos momentos, todo está bien, pero híjole, ahí vamos, ahí vamos para allá si no se hace algo pronto. Qué bueno que ya se está trabajando. Gracias al ingeniero Ricardo Reyes, quien es el asesor de la presidencia municipal en temas de proyectos y obras públicas que tienen que ver con, pues, con la movilidad sobre todo. Gracias, Ricardo. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Ahí tiene usted, pues es buena noticia eso que se está viendo, ¿no?, y que, pues, muchos que pensamos que no se está haciendo nada, si se está haciendo algo, y ojalá sea pronto. ¿Algún comentario? Bueno, esa coordinación es importante y, bueno, como decíamos, el tramo es federal, pero tiene implicaciones en el ámbito municipal, toda vez que, pues, digo, pasa por muchas situaciones la carretera entre reparaciones, accidentes y demás, ¿no? Todo un tema, qué bueno que se está juntando. Bueno, pues, vamos a ver.